No lo imagino sino sobre un caballo de crines blancas que galopa el viento No lo imagino sino con una espada, no lo imagino sino refugiendo La libertad era una niña entonces que ni siquiera desbuntaba el pecho Era un dolor apenas insinuado que comenzaba en el costado izquierdo Pero para él era su amor callado, era su amor amado, era su amor eterno Y la buscaba como enamorado para que pueda conocerle al pueblo No lo imagino sino libertando, no lo imagino sino combatiendo No lo imagino sino disfrutando el continente con un solo gesto Aún no seguimos los que lo miramos, los que lo buscamos horizonte adentro El desagrado de soldado, digo que americano necesita el pueblo No lo imagino sino con un ejército de libertarios defendiendo un sueño No lo imagino sino con una torcha llevando un pocho riguroso y negro La libertad era una niña entonces que ni siquiera desbuntaba el pecho Era un dolor apenas insinuado que comenzaba en el costado izquierdo Pero para él era su amor callado, era su amor amado, era su amor eterno Y la buscaba como enamorado para que pueda conocerle al pueblo Y la buscaba como enamorado para que pueda conocerle al pueblo